¡Suscríbete al canal! ¿Diferencia en cuanto a la metodología de trabajo entre el dobado de allá y el dobado de aquí? ¿Diferencia en cuanto a la metodología de trabajo entre el dobado de allá? ¡Wow! Él tiene tanta experiencia aquí en los Estados Unidos, en las grandes ligas, en Japón, ha jugado en todos los lugares y él me ha ayudado con un poquito de la balanza y con lo que él sabe de algunos peloteros pero es bueno tener un hombre así que ha tenido años y años de béisbol ¿El mejor recuerdo que te llevaste del estadio José Pérez Colmenares y de los Tigres de Aragua? ¡Oh! ¡Oh my God! Bueno, ese día que ganamos el primer campeonato ahí cuando estábamos perdiendo como 12 a 10, 12 a 2, 12 a 3 y ganamos ahí, eso, yeah, eso, nunca me voy a olvidar de eso De hecho, estaba fumando un tabaco, recuerdo, en los videos ¿Qué fue loco? No me acuerdo, pero me acuerdo que ganamos ahí cuando Alex dio el batazo allá y era un tiempo para mí que en cualquier tiempo de béisbol nunca lo voy a olvidar Mi última pregunta antes de agarrar el micrófono de Alberto Benarroch ¿Quisieras hablar sobre tu salida de los Tigres de Aragua? Ah, mire, yo de verdad no sé, me dijo Buddy Billy que necesitaban cambiar peloteros y que yo fui, me sacaron y este año no me ofrecieron contrato, ¿verdad? Y así es el béisbol, ellos hicieron algo que ellos pensaban que iba a mejorar el equipo y no es la primera vez que ha pasado un pelotero y no va a ser la última vez Digo porque en una declaración de prensa que amiga Cabrera en un diario de circulación nacional dio una versión acerca de un viaje que tuviste que hacer a Maiketía para llevar a tu esposa Sí, ese, mi esposa, ella estaba aquí y yo les pedí que cuando iba a regresar y yo no sabía cómo iba a caer la rotación y fue la mala suerte que ella se iba a ir el día que yo iba a abrir el juego Cuando yo sabía eso, les pregunté para que me cambien el vuelo y pues por unas razones que quizás no podían, no había otro vuelo ella se tenía que ir ese día y yo les dije que yo iba a ir con ella porque ella no habla español y el taxi también no hablaba, o ella no hablaba, es peligroso y es mi esposa yo sé que cualquier pelotero va a hacer lo mismo y no sé si esa es la razón porque me votaron o si esa es, está bien pero yo no sé, yo si tengo que hacer la situación otra vez yo llevo a mi esposa otra vez al aeropuerto eso no, mi familia viene primero y yo preparé para ese juego no sé si personas me dieron que yo estaba rumbeando era mentira, yo preparé para ese juego, para todos los juegos que estaba ahí y pues así es Bueno Alberto Henry, estuviste en la temporada 2006-2007 tal cual como tú mencionaste el famoso juego histórico de la famosa final y yo he estado estudiando tú por lo menos estos tres últimos años incluyendo este año yo me acuerdo y lo puedo decir Bailey, la última vez que dejó lanzar a un pitcher los nuevos innings completos fuiste tú un juego específicamente aquí contra los Leones del Caracas que tú viste, es una derrota y dado a que Bailey le gusta manejar su picheo ¿cómo tú lograste convencer a Bailey para que te diera los 9 innings? Ay, mire, yo ni sé yo pienso que eso fue más que todo del pitching coach que estaba Gary Lucas porque él siempre peleaba para cada pitcher él dijo, no, está bien, déjalo lanzar, déjalo lanzar y yo pienso que era mucho factor yo pienso que el bullpen lo estaba usando mucho y yo no tenía muchos lances y yo pienso que teníamos más juegos y solo fue uno de esos días que fue algo especial porque no sé qué pasó, no lancé muchos lanzos y mi diferencia estaba bien y yo pienso que si alguna vez se va para el juego y ya regresa, ya es el octavo inning fue rápido Henry, el año pasado a pesar de que tú llegaste lo que comúnmente se le dice en las actividades deportivas sobre todo al béisbol, la segunda avanzada no fue el Henry Bonilla del 2006-2007 ¿qué se debió? ¿que no estaba adaptado al clima venezolano? ¿qué fue realmente, qué pasó en la ronda eliminatoria el año pasado con los tegros? yo ni sé yo me dieron el juego contra Cardenales y dejé unos lanzos, unos picheos arriba y me tienes que dar a... ellos me dieron el bate, me dieron palo y después de eso no me dieron otra oportunidad solo me dieron el uno juego y así es el béisbol aquí y especialmente aquí en Venezuela aquí tienes que estar bueno, estar listo y jugar bien cada juego y Barry hizo algo que era para el mejor del equipo y salieron bien, ganaron otra vez Henry, de la cueva del otro lado ya digo del otro lado pero tú ya estás uniformado con los tiburones de la guaira ¿con quién te llevas así de compañerismo? te vi hablando con Alex Romero pero ¿con cuál de los que has tenido un bonito recuerdo con ellos los compañeros de los Tigres? ahora nómbrame por lo menos cinco personas que realmente son buenos amigos tuyos los Tigres de Aragua primero, yo no tengo malas amistades ahí en ese club todos ahí, todos saben que yo soy amigo bueno con ellos y si ellos necesitan algo de aquí que quizás no están en Caracas que no tienen maracay que aquí lo puedo hablar en Caracas ellos saben que me lo pueden preguntar pero a Luis Massa ya somos hermanos él sabe que yo hago lo que él quiera para él a Alex Romero ahí siempre a Sedeño somos pan ahí Luis Rodríguez casi todo el equipo ahí Wilson Ramos ahí Delgado todos somos panas no puedo decir que que uno más que él pero más que todo Luis Massa Luis Massa es mi hermano Henry para terminar con dos preguntas una es Rubén Salazar y Wilfredo Romero vinieron de los Tigres de Aragua para acá indudablemente en esta nómina de los Tigres de la Guaira pareciera que hay cuatro integrantes de los Tigres de Aragua te lo voy a nombrar Oscar Salazar Rubén Wilfredo y tu persona que se comenta que se comenta cuando se enfrenta hasta los Tigres de Aragua fue era para mí la primera vez que lancé era grande y quería era en Maracay ahí en José José Pérez Colomenares era un juego grande y quería ganar ese juego y verdad fue un día loco se fueron las luces llovió yo pienso que me apagaron las luces también porque iba a ganar ese juego pero yo siempre quiero ganar los juegos es un equipo que tenía pasé mucho con ellos pero yo pienso para ellos para Rubén y para especialmente Wilfredo ellos tienen años ahí con ese equipo yo pienso que para ellos tratan un poquito más duro no sé para ayer como que a Willy algo les pasó ayer porque él estaba dando bateo ahí en todo lugar para ellos para todos es un poquito más esos juegos queremos ganar un poquito más para terminar en el foro de la página de los Tigres de Aragua se recuerda mucho el nombre de Henry Bonilla por el hecho de que que tuviste grata impresión que le dice a esos fanáticos que por lo menos siguió tu breve estadía de dos temporadas con los Tigres de Aragua le digo muchas gracias por todo por apoyarme siempre yo siempre si lo veo ahí a los fanáticos los voy a saludar les voy a dar la mano verdad siempre estoy bien amenizados ahí con todos y el tiempo que estaba allí con los Tigres me encantó y me encanta todo y muchas gracias por todo gracias Henry en tu casa